Para presentar las nuevas y anárquicas internets, sin infraestructura ni censura. Pues hoy vamos a hacer un plan de acción sobre cómo queremos perfilar, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra visión sobre el futuro del internet. Y bueno, ¿cómo me lo inspiro? Bueno, yo soy Yulshik Pi y tengo ya muchísimos años de conocer el internet. Pues tuve ahí el privilegio de estar ahí en la Facultad de Ingeniería. Bueno, al menos a mí me tocó estar desde que empecé en el primer tramo del internet que entra aquí a la región, aquí en la UNAM. Y bueno, esa es mi experiencia que también quiero compartir. Bueno, muchos compañeros míos que también como yo lo conocieron desde hace mucho tiempo, el famoso internet. Platican, nos intercambiamos, vamos, en aquel entonces correos electrónicos, solamente mails. Y ya desde aquel tiempo se escuchaban muchas, mucha crítica, mucha voz crítica. Sobre cómo había empezado el internet, cómo era ahora, bueno, en ese tiempo. Y qué cosas se habían perdido, qué cosas eran mejor en un principio, así, etc. Muchas voces críticas. Entonces, bueno, recuerdo que había un correo muy extenso sobre las críticas. Y de esto ya estoy hablando hace como 10, 15 años. Ahora, esas críticas, pues, bueno, cada uno de esos puntos de esas críticas, pues, la verdad es que hemos empeorado, se pudiera tener esa percepción de que hemos empeorado en cada uno de esos puntos de esas críticas. Y, bueno, es ahí como se me ocurrió, pues, tener un plan de acción, no nada más centrarnos en quejas y quejas y quejas, sino también tener un buen plan de acción de cómo y tener esa visión de cómo queremos este internet, cómo queremos nuestro internet en el futuro. Y, bueno, estamos en la primera fase, precisamente, a esto que estamos viendo aquí. Se puede decir que es la primera fase. ¿Y qué significa o qué comprendería esta primera fase? Pues, es lo que ya se ha hecho a lo largo de estos años en el internet. Y, bueno, también es parte del presente de lo que se está haciendo. Y una parte también de lo que se va a hacer. Pero esta primera fase se concentra o se inspira también en el margen. En esas zonas, esas regiones donde casi no tenemos acceso al internet. Es como una paradoja. Es como decir el internet sin el internet. Se inspira, pues, en primer lugar, en este concepto que al menos yo les escuché por primera vez a los cubanos, que le llaman tecnología adecuada. También tiene otros nombres como tecnología adecuada, perdón, apropiada. Sí, estos conceptos a mí me llegaron a través de algunos maestros ahí en Cuba que nos cuentan su experiencia. Y una de esas experiencias que nos cuentan es precisamente esto de Cuba y su paquete. Bueno, pues, ahora sí que regresando a lo global de la experiencia local de Cuba, regresemos a lo global, pues, vamos a decir que vivimos unos tiempos en el que simultáneamente vivimos en el pasado, en el presente y en el futuro. Y sobre todo, ya comprendiendo en diversas regiones del planeta, hay gente que no está para nada incluida en el internet. Otras personas que sí están en el futuro, están ahí con el grid, por ejemplo, con internet de super ultra ancho o de banda. Simultáneamente vivimos todas esas realidades de acceso o de falta de acceso al internet. Y bueno, esto de lo que, esta primera fase de lo que se alimenta de una forma, pues, distinta, diferente, es precisamente de esta experiencia en el margen. Cuba y su paquete. Como ustedes saben, en Cuba ya han vivido décadas ahí sin un acceso al internet. Bueno, la mayoría de su población de este país y esto mismo ha generado, pues, formas de interconectarse muy, pues, muy especiales. Por ejemplo, este tema, este asunto del paquete de Cuba. Y bueno, esto ha generado, esta circunstancia del aislamiento de Cuba, ha generado esto del paquete, por ejemplo. Les voy a platicar rápidamente cómo funciona esto del paquete de Cuba. En Cuba, como acabamos de decirles, pues, tienen muy restringido, siguen teniendo, ya han abierto un poco, pero siguen teniendo mucha restricción ahí su población en general al internet. Entonces, se las han tenido que ingeniar, como aquí en Latinoamérica casi siempre la hacemos, nos la tenemos que ingeniar. Y ahora han desarrollado, curiosamente, un internet que le pudiéramos decir imposible de censurar, ¿no? Un internet sin infraestructura. Y eso es algo que, pues, medio en broma le llaman el tenisnet. Aquí en México le llamaríamos el guarachenet. Pues, es gente que mueve información, mueve datos, ya sean programas, ya sean videos, películas en forma de archivos de computadora, archivos digitales, revistas, libros, de todo mueven a través de discos duros portátiles, USB, así, etcétera, etcétera. Pero de una forma muy organizada. Y, de hecho, ahorita ya hasta tienen varios, o sea, digamos, ya no es un solo paquete. Ya se ha expandido esto y ya tienen varios paquetes. Aunque, bueno, yo sé que ahora justamente ya están hablando de que Cuba ya va a entrar a esto del 4G. Pero, bueno, mientras tanto, sí podemos absorber su experiencia que ha tenido. En esta, en esta margen o marginación de no estar, pues, propiamente en el internet, ¿no? O estar con un acceso muy restringido, ¿no? Bueno, todo esto tiene mucho que ver con este concepto que yo le llamo auténtica inclusión digital. Digamos, aquí nos regresamos un poquito en el tiempo y les traigo una experiencia personal. En la secundaria, muchos de mis compañeritos de aquellos tiempos, sí ya tenemos el celular así, pero de una forma muy, ahora diríamos que prehistórica. Bueno, estos dispositivos que sí tenían ya el navegador, pero que por el costo del acceso al internet en un celular, pues, nadie de los compañeritos lo usaban. Y usábamos solamente una característica que es el Bluetooth. Ahorita, ya después de mi capacitación, sé que eso es una PAN, una red diaria personal que te permite mover archivos, ¿no? De un equipo celular a otro equipo, ¿no? Saltan esos archivos. De tal forma que estando yo ahí en la escuela y de repente escuchaba que algún compañerito tenía una rola, una música que me gustaba, yo le preguntaba, oye amigo, ¿me puedes pasar tu rola? Me gustó mucho, ¿no? Y ya él decía, ah, hábilítame tu Bluetooth y ahorita te la paso. Mientras que íbamos en el transporte o íbamos caminando o estábamos tomando ahí un refresco, una torta, pues ya nos pasábamos nuestro archivo. Y bueno, así se hacía un pasadero de, bueno, se armaba una red de acceso a la información. Bueno, entonces, justamente de eso se trata de irnos, ahorita nos traemos estas dos experiencias, una en el extranjero, bueno, al menos para mí en Cuba, en un país extranjero, otra en un tiempo pasado. Y lo aplicamos aquí en nuestra, en nuestra región que es Latinoamérica, que todos tenemos condiciones muy distintas, ¿no? Y en las ciudades estamos más o menos avanzados. En el campo, en lo rural, pues estamos bien desconectados. Y justamente de eso se trata, de que esta fase la vayamos extendiendo a esas áreas rurales, llevándonos estas experiencias, apoyándonos en el reciclaje de equipos antiguos. Y también, pues, tomando experiencias de otros países, por ejemplo, los equipos que están, pues que están ya comercializándose, están generándose, creándose allá en India y en China. De estos teléfonos que son raros, difíciles de encontrar aquí en México, pero que poco a poco ya van, van entrando cada vez más. Que son los, los teléfonos de función que tienen, que sí tienen acceso a las redes sociodigitales. Y, pero bueno, en general, vamos a cerrar con estas ideas. En esta primera fase, el internet o estos nuevos internets, más bien, más propiamente dicho, algunos lo ven desde el punto de vista de la fractura del internet. Pero yo lo veo como algo positivo. Si se van a generar muchos internets, paradójicamente van a estar interconectados. Se va a mantener la unidad, pero al mismo tiempo, es algo así parecido a lo que los religiosos le llaman la trinidad, que son tres, pero en realidad son uno. No sé cuántos internets vaya a haber, seguramente va a haber más de tres. Pero sí, esos internets se van a poder mantener interconectados. Entonces, estaríamos proponiendo este nuevo internet, un internet de esta primera fase sin infraestructura, o casi sin infraestructura. Vamos a tener que pasarles habilidades, como por ejemplo el hacking de los API, 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 y también, pues vamos a capacitarlos en usar iniciativas de las grandes empresotas, como Free Facebook, como los Wi-Fi abiertos, que están organizados por la sociedad civil, también por el gobierno, por las grandes empresas. También vamos a hablar con detalle el aspecto crítico, porque ahí sí considero que es súper importante tener conciencia de por qué nos dan internet, para qué nos dan internet, y todo eso. Eso sí siento que es algo súper importante, y por eso que lo quiero replicar con mucho detalle en uno de los futuros videos que voy a seguir sacando. Y bueno, hay otras organizaciones. Entonces, sí, de esto se trata la primera fase, de esto se trató la primera fase de este nuevo internet. Y bueno, también poco a poco vamos a ir generando más y más videos sobre las siguientes fases, la segunda fase, que bueno, ya se las puedo ir mostrando un poquito. Pero esperen esos nuevos videos exclusivos a detalle, ya sobre la primera fase, la segunda fase, y la tercera fase de estos nuevos y anárquicas internets. Bueno amigos, pues eso es todo. Esperen los siguientes videos. Compartan, por favor.